¿Han pensado en algún momento en casarse? Sí ¿Hace cuánto son pareja? Mi mamá de Lely está viendo esto desde hace poquito Pero de verdad hace muchísimo Si no me dejas alinearlo con nadie, ¿qué hago? ¿Por qué casi no muestras a tu familia? ¿No quieren a Davy? Bueno, respeto a mi familia, es un tema que me gusta mantener en bajo perfil ¿No me quieren? No, no me quieren ¿Tienes problemas por el coqueteo de algún fan? Claro, claro, desde una vez me celó con un fan Se agarro de mis pelos con él Y en van luego ¿Se tiran más pedos? Mentira ¿Qué sabe, que ustedes pegan más pedos? Ah, se pega más pedos Sí, se tiran más pedos Ustedes tienen pegando todo hasta por la boca No, mano, usted le pegando hasta la boca le huele pedos ¿Alguna vez has tenido a Davy lejos? Sí, 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 he tenido a Davy lejos Y sí, siempre ha sido difícil al principio Más que todo cuando se iba ¿Tendrían hijos? No Muchos hijos O sea, hijos con ese Uy, no, ahora dejaste para así, maná ¿Quién fue la idea de que se fueran a vivir? saludos desde poco mía mía suya cuando no sólo ya me pegó que algo si mi pareja fue infiel a principios de la relación y después de un año me enteré igual principio pues se siguen queriendo igual que al principio de la relación yo lo quiero más yo la mano ahí no más se ve la diferencia cuánto llevan de novio quiero que me diga cuánto llevamos horas exactas minutos segundos días años cuatro años ocho meses cinco días seis siete siete días y qué diferencia se llevan tiene 22 y yo tengo 20 recién cumplidos y el también recién cumplidos que las mujeres esperan tanto que los hombres aguantan a lo viejo no entienden usar algo extraño algo sobrenatural eso porque debí es como muy seco contigo yo le digo a él yo no entiendo por qué si uno también es todo chévere con él porque así con él y pelean mucho por celos sí por ella con todo mundo me quiere estar celando claro con el tema del dinero en casa si compartimos gastos yo como yo pago todo con la plata que yo le doy paga las cosas no porque quien lo escuchara que es verdad mentira partimos gastos mito se ha enojado alguna vez claro me ha sido infiel sí no mentira me ha sido infiel no tus padres están de acuerdo no están de acuerdo pero igual ya bailan ya perdieron con su hija menores mentira que si ver cuando uno hace caca al otro se bañó la conoció una tarde como conociste en el colegio y estaba más pelle ambulú si hemos terminado alguna vez mi amor él me ha terminado un poco como cuatro veces mentira la que le ha terminado soy yo esta no hemos terminado nunca pero si lo hemos pensado ay no ay ni culé va va ay ni culé va va